¿Qué onda, Ed? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya listo? No, no sabes qué emocionado estoy, padrino Yo te voy a llevar hasta el final, no te preocupes por eso Mira, con que le gane Juan Créeme que yo también tengo esa misma idea, ¿eh? ¡Ando! ¡Ando! Ok, comenzamos la aventura Desafío Pokémon, primer tramo Hasta el gimnasio 3, chat Hola, así que eres uno de los nuevos entrenadores En mis tiempos solo tenemos 150 Pokémon Y ahora hasta mi llavero, esa bolsa de basura Puede ser uno, eso es cierto Me llamo Abedul, profesor Abedul Y esto de aquí es un Pokémon Todo chiquito, todo bonito Oye, por cierto, te veo medio raro ¿Eres un chico o un... Pues aquí no creo que haya nada, ¿no? No, ahí no, no, generalmente no hay nada, güey Ah, se ve bien bonito, ¿eh? De hecho, este es el que me recomendaron Porque se veía así de bonito, me dijeron Vicky, ya hemos llegado, cielo Debe de ser agotado viajar en el camión de la mudanza Con todos los muebles Esto es Villa Raíz Aquí es donde vamos a vivir Hasta allá de una, ¿eh? Nos mudamos y todo Ah, cabrón, me dijeron ¿Cómo los trae? ¿Cómo es el servicio de mudanza? Ah, son los servicios de mudanza, ok Dale, güey, vénse A la chingada, a la chingada Para mí que hasta la quiere ligar, ¿no? A tu mamá ese, güey Ahora vamos arriba Oye, me gusta que puedo usar el control, ¿eh? La verdad Sí, no, hace que todo el movimiento sea más fácil ¿Y aquí qué? No, aquí ya, según yo, ya no hay nada que hacer Pero quién sabe, güey Uno de los amigos de tu padre vive muy cerca Se llama Profesor Abedul Está aquí al lado Creo que deberías ir a verlo y presionarle Pues muy conveniente, ¿no? Sí, sí, sí Para mí que hay algo, hay algo entre acá, mis compadres, ¿eh? Ay, güey, se ve bien vergas, güey Se supone que la idea de, de como de la, de la escena Es que anteriormente Todos estaban sprites O sea, todo era 2D, güey Entonces ahorita te quiero enseñar que todo se ve acá ¿Qué onda, señora? Ah, chingata, bigote Hola, perdona, ¿tú eras? Ah, claro, Vicky Nuestra nueva vecina ¿Sabes que tenemos? Güey, hay dos casas, mamona ¿Cómo que quién eras? ¿Sabes que tenemos un hijo de tu misma edad? Está deseando hacer nuevos amigos Ah, no, no, yo no me llevo con nadie Mira este cabrón Ese podría haber sido yo No, 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 padrino ¿Tú eres Vicky? Ah, eres Vicky, ¿no? La que se acaba de mudar aquí al lado, ¿verdad? Mi padre, profesor, me ha dicho que tu padre es un líder de gimnasio Tenía muchas ganas de conocerte Yo me llamo Bruno Encantado, vecina Y de pedo te hubiera puesto Bruno, cabrón ¿Sabes cuál es el único pedo? Nuestro personaje nunca habla en toda la aventura, güey Como que los demás de que Ah, sí, ¿a poco sí dijiste eso? Y no dice absolutamente nada Ah, mira, aquí está el hijo de perra No, este no es Ese es el profesor Avedul ¿Cómo? El profesor se ha ido a hacer un trabajo de campo Vamos, que no está Déjame que te explique qué es un trabajo de campo ¿Me vale verga, señor? Si quieres hablar con él Probablemente se encuentre en la ruta 101 Nada más salir Nada más salir del pueblo Vale ¿A dónde vamos? ¿Por acá? Sí, se supone que es para arriba, güey Uy, morre ya Ten cuidado, no te van a apunar Alguien está gritando por ahí ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle Ah, ese era el pendejo, profesor, ¿no? Ahí está Ruta Primera ruta, ¿no? Sí, ya es la primera ruta, güey Oh, fichit No mames, profesor Y este es el inicial Puedes elegir entre esos tres, güey Es una mierda, güey No mames No, no, no Es que No, no Mira, güey Ahí te va De esos tres, güey Cada uno tiene Pues ataques Evolucionan distintos Lo que tú quieras El primero se llama Odish Es tipo planta, como dice El segundo es Elekid Y no es tipo fuego, güey Pero en el random lock En teoría Ahí debería estar El que es el Pokémon tipo fuego Ah, ok Y él es eléctrico Se nota, güey Y el tercero es Axio Es un Pokémon tipo dragón, güey Pero yo me emocioné, güey Porque mi Pokémon favorito Es un Electaboss, güey Que evoluciona De elekid De hecho, mira Aquí está, güey Pero, la neta Si fuéramos a recomendar uno Mil veces El que dice que es tipo agua Que no es tipo agua Es el Axio, güey ¿Ese? El pedo de estos, güey Como es tipo dragón Generalmente Les tarda un poquito más de experiencia Al subir de nivel Ok, vale Le damos ese Llobizna A la verga No mames Y aquí es donde escojo cosas, ¿no? Exactamente, mira Solamente para explicarte rápido Cada Pokémon Tú dudé Tiene habilidades, güey Entonces las habilidades En el juego original Los tienen Las mismas siempre Pero aquí Cada Pokémon Va a tener habilidades Que son random En este caso Axio es tipo dragón No tiene por qué Tener Llobizna, güey Pero la tiene Porque es tipo agua, ¿no? Exacto No, no es tipo agua Es tipo normal Los tipos no cambian, güey Cuando llueve, güey Hay ataques Los ataques de tipo agua Se ven potenciados, güey Entonces si un ataque De tipo agua Hace 50 daño Ponle que va a ser 60 o 70, güey Y aparte Los ataques tipo fuego Mientras llueve Van a hacer menos daño, güey Te doy luchar, ¿no? Dale, dale, dale luchar, güey No mames Si tiene pistola agua Nah, está pasadísimo De verga este, güey ¿Está trucado o qué? Güey, pues hasta parece que sí Mira, ahorita te voy a enseñar Tu ataque Ese que dice Falto Tortazo Creo que se llama, güey Venga, decente Pero lo que tiene ese ataque Es que los deja con una vida No los puede matar O sea, tú le puedes usar 20 Falto Tortazo Y nunca lo vas a matar, güey Ah, ok La idea La idea es que Ese lo use para capturar, ¿no? Exactamente, güey Exactamente Nah, este Poké está rotísimo, mano Estaba en la zona de hierba alta Estudiando Pokémon Salvejas cuando me atacó uno Me ha salvado Muchísimas gracias Anda Tienes Vicky La hija de Norman No te había reconocido Pero es que nunca me has visto, cabrón ¿Cómo me vas a reconocer? Te has hecho todo un amor Oh, oh, oh Oh, oh, señor ¿Qué es? Es de esos tipos Que les dice a las chicas Ay, es que A pesar de que eres chiquita Eres muy madura Güey, pero póngales nombres más chidos No le pongas Tengo que leer ese nombre al chile Ay, chile, güey Viene egocéntrico El mato No, que se llame Hard 27, eh Sí, póngale así como putito O no sé, güey Adrián Marcelo, güey Ok, bueno Bueno, me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon Pero por la forma que lo echaste Bueno Se nota Bueno, aquí me va a dar el mío No mi Pokémon y ya Ah, no, me da Ah, cabrón Mudkip Ah, no, pero Ah, no, sí es Mudkip Sí Es que se supone que eso hubiese sido O sea, está reemplazando Donde hubiese estado Mudkip Mi retoño, bruno Está en la ruta 1-0-3 Te dan un Pokémon ¿Por qué no vas a hacer una visita? Mi retoño Vale, gracias No me mire así, señor Qué pedo Se me quedó viendo Qué pedo Ok, ya aquí comenzamos, ¿no? Vamos a comenzar Vamos a ir a la ruta Pero no vamos a poder capturar Pokémon Porque hasta que regresemos al laboratorio Más adelante Nos van a dar las Pokéballs Entonces Podemos ir Pero no No vamos a capturar nada Entonces Ese Poké No va a ser el de la primera ruta De hecho, este Poké Que acabas de tener A pesar de que te lo dieron en esa ruta No cuenta Abajo a la izquierda Chécate si no hay una Pokéball O una madre así ¿Las Pokéballs las vas a ver? Sí Sí No, al parecer No hay ¿Pero este qué? ¿Lo mato ya? Lo puedes matar Qué bueno que no fue Qué bueno que no fue Nuestro primer Poké, güey No mames Agua contra planta Según yo No hace mucho daño, ¿no? No, es que él no es planta Güey Él es tipo bicho Entonces Ah, ok Sí Así como Cristiano Ronaldo Ándale De hecho, si lo matas Lo hace su Oye, ¿qué generaciones están aquí? Esta es hasta la generación 6 Ah, ok Porque Sí, se supone que es de la 1 a la 6 Ese lo puedes matar tú No ocupamos capturarlo Porque no tenemos ni Pokébolas Entonces Por esa parte no hay pedo Tú cuando matas un Pokémon Te va a dar experiencia, güey Dependiendo de qué Pokémon Y de qué nivel es Es conforme Va a seguir ganando Ganando experiencia Hola, yo trabajo en la tienda Pokémon ¿Y tú? Oh, sí Se nota Simplemente dice que eres una entrenadora En ciernes Pues oye, esta es suerte Esta es suerte Porque te voy a dar un par de consejos Con la generación que me se caracteriza Esta es la tienda Pokémon Incluye un buen surte de Pokéballs Para que no te resista ningún Ok, bien Ahí vamos a comprar nuestras Pokébolas ¿Nada? Oh, pociones ¿What? Esas están God, güey Esas nos van a ayudar A que en las peleas Podamos usarlas Y que se curen los Pokés Ese PC del mostrador Está a disposición De cualquier entrenador Pokémon Sí, esto es lo del PC, ¿no? Tal cual Aquí los curas Y aquí los curas Y aquí los curas Y así Exactamente Yo te recomiendo De ahorita Ve a curarlo Porque a pesar de que Estuviste peleando Y tal vez no conseguiste O sea, no te hicieron mucho daño Todas las ataques También Gastan Se puede usar como una cantidad de veces Entonces al curarlos También eso se les Se les pone al 100 Y esa Y esa es la tienda Ahí vamos a poder comprar objetos Y todo el demás desmadre Bienvenido a la tienda Pokémon ¿En qué puedo ayudarte? ¿A comprar algo? ¿A vender algo? ¿O solo estoy mirando? Ahí vamos a poder Nosotros vamos a poder Llenarnos de caramelos raros Los caramelos raros Lo que hacen tu, Ed Es que te suben de nivel Sin necesidad De andar haciendo De combatir peleas ¿Por qué lo ponen así En los random blocks? Porque muchas veces Estás entrenando, güey O sea, para subir de nivel Y te matan al pinche Pokémon, güey Mientras estás entrenando, güey Porque te sale un pinche Pokémon roto, güey Sí, la idea es tenerlos A cierto nivel, ¿no? Exactamente, sí Esa es la primera pelea Con él En esta te puedo ayudar De aquí en adelante Peleas con este güey Ya no te va a poder ayudar Este güey Técnicamente es el rival, ¿no? Exactamente Va a ser el rival Va a ser el güey Que más te vaya a cagar el pal Ese güey es tipo fantasma, ¿verdad? Ah, entonces normal No le existe ni Ah, ya valió verga, De No, mames ¿Cómo que valió verga? No, no valió verga No digas eso Tranquila, De Espérate, güey Efe Gente ¡No! Hasta aquí llegó el desafío ¡No mames! Mira, güey No te preocupes No te preocupes, De Este pedo no empieza O sea, el que muera Y lo que sea No, todavía no Cuentan, güey Cuenta hasta que nos pasemos el primer Pero la muerte 50, ¿no? No, tampoco No, tampoco Ay, güey Me cagué, güey En la primera pelea contra el rival Generalmente sí La pierdes, güey Entonces es normal Lo que podemos hacer aquí Una de dos O poner un caramelo raro Porque ese güey Como viste Tiene un ataque súper efectivo Contra nosotros Que aparte pega doble Nos hizo cagada, güey Y ese güey es fantasma Entonces con el único ataque Que le puedes pegar Por el momento Es con pistola de agua, güey ¿Y cuánto le doy? Nah, yo creo que con uno o dos, güey Pero sí Ten cuidado, güey Al momento de Al momento de empezar Hay que estar bien conscientes De los tipos De los otros Pokémon, güey Entonces Con que le estemos pegando Con pistola de agua Creo que tenemos suficiente Si no Aquí nos vamos a pasar media hora Hasta que nos lo chingamos De tú tranquilo, güey Vos Que si nos estás jodiendo, güey Ojo Uno más, güey No, yo creo que sí Yo creo que sí Ah, pues ya, ya Ya cago, ya cago Ya cago Ya mamó, mi compadre Adiós, amigo Sí Chingazo, madre Siempre confíe Casi terminado el desafío, güey Eh Ah, pues aquí es como un tutorial Es una Pokédex Aquí tenemos la Pokédex Ok, nice Exactamente Con esta pues básicamente Vemos qué Pokémon tenemos Y eso Pero pues como no es un Pokémon normal En realidad no nos sirve de mucho Solamente para ver datos, ¿no? Ahora tú también tienes una Pokédex Bueno, pues entonces supongo Que puedo darte esas Pokéballs Usalas para atrás Ah, mira, ahí está ya Se vienen los primeros Pokémones del equipo, eh Ya, ya se vienen, güey Ahora sí van a importar los Pokés Que nos salgan, güey A ver Eh, nos volvió a salir Sí, sí, sí Es el mejorcito de lo que nos había salido, güey Este le doy El chingadero ese para bajarle vida, ¿no? Sí Exactamente Y puro eso, padrino A la verga No les traemos nada, güey No sé, güey A ver si no nos mata el hijo de perra, ¿eh? No, 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 no No creo, no creo, no creo Ah, no, no nos va a quitar mucho, güey Uy, güey Que no nos envenenen a más Puta Ya cuando esté rojo ya lo puedo capturar, ¿no? Sí, güey ¡Uy, cabrún! Tranquilo Le puedes tirar otro Y no se va a morir, güey Ah, es cierto Pero solamente porque ese es movimiento, güey Si no Claro, güey Ok, yo creo que ya, ¿no? Simón Ya las pokebolas Bolsa Venga Venga Clink 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 Ok, nice De ahí que habíamos visto antes, güey No recuerdo La cosita es a rosita, creo Muy bien, un tailo ¿Tailo? Está bien Sí, igual, igual que antes de Igualito, man No le uses pistola de agua Porque vale verga, ¿eh? Te lo guanchoteas Ah, porque es nivel 2, ¿verdad? Aparte Sí, exactamente Hola, verga Yo creo que ya lo podemos capturar Sí, yo digo que sí Con esa clase de vida Ya tiene suficiente Bien, listo Tenemos un tailo ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? 500 bits ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ok, ahora aquí Estamos en la... En la parte de arriba Podemos capturar un nuevo poke Le damos Le damos Bueno 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 Supongo no es bueno Ojalá para lo que es Mira, si en algún momento Estamos valiendo a verga Tiramos a ese güey Y que se sacrifique por el equipo Chingue su madre ¿Es como una oveja colgante? ¿Qué verga es eso? Se supone que es como un... Es que no sé cómo verga Se llaman como las piñitas Que están en los árboles Ah, ya Esa es madrecita Para los que alguna vez Jugaron a un pokemon, güey Le picaban a la B O a la A Una madre así Y según esto Se sentía como que Podrías capturarlo más, güey Ahora Dale a... No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Ese es el primer combate En el que no se sabe nada Otra, güey Así que sobres, güey Si ocupas ayuda, me dices O te voy ayudando Tú me dices, güey ¿Ah, sí? ¿Me puedes ayudar en esto? En las que no te puedo ayudar Es en las chidas Pero por mí Al principio te voy a dejar Te voy a intentar enseñar un poquito Ah, nivel 4 No creo que me gane, ¿no? No No, no debería, güey Ese neutral, Simón Ataque rápido Sanko nos quita de eso ¡Neeh! Es mierda Nosotros tampoco le hacemos La gran mamá ¿Es que me des su Pikachu o qué? Dile, róbáselo a la verga, parino Cristalidad de agua y a Mimir Y aquí no... Aquí este güey no nos hace nada, ¿no? No, no creo ¿A dónde capturó? ¿Arriba, abajo o dónde? Arriba, güey Abajo es mar Y no podemos todavía Tocar el agua, güey ¡Body Rock! Ese está bueno, Eder ¿Qué nivel va a ser, güey? Que no nos... Nivel 8 Y todavía le damos agua Vergas, güey Ah, igual no podemos morir aquí, ¿verdad? No pasa nada Este es bueno, ¿eh, Eder? Es un Pokémon Full evolucionado Entonces las estadísticas Las va a tener bien altas A pesar de que es nivel bajo, güey ¿Este güey puede que me mate o qué? Pues puede Pero pues no cuenta las mates, güey Ah, eso no hace nada, güey Pero Pokéball es un normalito La Lujo Ball No tiene nada especial Solamente se ve más vergas, güey Ah, jeje Oye, ¿para dónde, donde sea? Para donde sea Pero con el Marcelo, padrino Veo... Más izquierda Sí, yo también A ver, ¿cuándo nos toca? ¡No mames, güey! Bueno, ese, aunque no lo creas, es bueno, ¿eh? Nada más el pedo es evolucionarlo, güey Pero vamos a castrarlo de él Vamos a castrarlo No, padrino, ya te lo sabes todo, güey Yo nada más estoy aquí de adorno, güey ¡A la verga! Danza dragón, güey Danza dragón, eh, sí No mames, güey Ese güey lo tenemos que guardar Pero como sea, güey Es aquí, ¿no? No, es arriba Ah, no, sí, es arriba Hay maneras de esquivar a esos entrenadores Si gustas esquivarlos, ¿eh, Ed? Pero igual no nos combine tanto Porque, pues, te dan dinero Ay, güey, estoy nerviosito, Ed Pero confío, confío, padrino No, pues, cada que me toque un Pokémon Pues voy a ver qué tipo es Y ver las debilidades Y, pues... ¡Venga, Ed! ¡Venga, tranquilo, cabrón! ¡Vamos! ¡Venga! Y yo me mutí a la verga, güey Vale, verga, chat ¡Petra! Bueno, vamos a ver Según yo, este güey es dragón Le hace daño el hielo Y otro dragón Ah, y hada Ah, pues, de hecho Este güey tiene hada, ¿no? Le voy a hacer hada A ver ¡Bien! The one, the one, the one Aunque puede que este me haga mierda a mí, ¿eh? No sé Es super eficaz, nice Ah, me la pela Sí, yo creo que ya la ganamos, ¿eh, chat? ¡Yee! 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 ¡Easy clap! ¡Easy clap! Siempre confío, padrino ¿Qué? La verga, no confiaba Ok, chat De aquí en adelante Si se me muere un Pokémon En cualquier momento vale verga, ¿eh? Ya todas las muertes cuentan Los Pokémon se pueden morir Sí, 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 sí